Creo que es el técnico de la Selección Nacional y hay que respetar lo que él dice. Obviamente yo no estoy de acuerdo porque yo creo que yo he demostrado tanto aquí como fuera del país de que puede ser bien las cosas. En la Selección ha sido un poco complicado porque en la generación que estuve yo estaba Chope, Rolando, Froilán. Entonces fue muy complicada y esta generación estoy un poco pasado de edad para los que están ahora, pero creo que cuando yo he estado en la Selección ya he demostrado y ha hecho goles en eliminatorias. Ha ido a un campeonato mundial en Alemania 2006 y yo creo que a veces hay que tal vez revisar un poco las estadísticas y que él las vea, que la verdad Mambo ha jugado bien tanto aquí como fuera del país y mucha gente me dice que no vaya a la Selección y la verdad yo sigo dispuesto, estoy a las órdenes de él para lo que él quiera porque yo me debo a Costa Rica, me debo a mi país. Aunque no nací aquí, yo siento a Costa Rica como mi país. Desde los nueve años vivo aquí, entonces si llegara un llamado otra vez, creo que voy a ir, no voy a renunciar a la Selección porque me gusta el fútbol y porque yo sé lo que puedo ayudar y que puedo aportar a la Selección. Eso le voy a consultar, si con esto se sintió, si estábamos en los puertos principalmente o en los puertos hacia usted. Y la otra pregunta que le iba a hacer es que si también se siente que era parte de lo que se hablaba en general y que era porque eran del herediano, que a los del herediano le daban oportunidad. Mucha gente me dijo que renunciara a la Selección y la verdad lo que dijo él, él lo puede decir, pero yo sé que si él me da la oportunidad yo le puedo demostrar a él de que está equivocado, de que puedo ayudar, que puedo aportar. Tiene muchas ganas de ir a la Copa de Oro, no se me da la oportunidad, pero sigo trabajando y si llega un momento a estar en la Selección yo sé que puedo dar un buen rendimiento y ahora lo que queda es demostrar en la Conca Champions y en lo que comienza el torneo nacional porque yo quiero estar en la Selección, yo sueño, yo sueño con hacer el gol en Estados Unidos aquí en el Nacional, yo lo sueño y nadie me va a quitar a mí los sueños y voy a tratar de trabajar lo más fuerte posible por estar en esa Selección. ¿Puedo hacer alguna diferencia?